La confirmación de las primeras víctimas de la tragedia en San Antonio puso en alerta a las autoridades mexicanas quienes buscan a las familias para que puedan repatriar los cuerpos. Dos paisanos de Izúcar, de Matamoros, son de los fallecidos. Yasmín Guzmán y José Luis Vázquez son otras dos víctimas que se encuentran hospitalizadas. Son originarias de Oaxaca y Chiapas, lo que tiene consternadas a decenas de familias. En Guatemala también ya hay algunos familiares que comenzaron a extrañar a los suyos. Por eso instalan altares para recordarlos en medio del dolor y en espera de repatriar los cuerpos de quienes se encontraban en el camión de la muerte. La tragedia toca en lo más profundo a los indocumentados que anhelan llegar a los Estados Unidos y que en México esperan no tener el mismo fin. Cada vez que vemos una situación de esa pensamos en nosotros mismos, en las personas que están tratando de tener una nueva vida. Son conscientes que los coyotes solo se preocupan por el dinero. De verdad no hay garantía. Uno cuando se arriesga a pasarse a Estados Unidos de verdad, uno sabe o uno va dispuesto. Eso mismo sabe Jesús, un inmigrante que ha pasado siete veces a los Estados Unidos. En una de esas, su cuñado murió después de cruzar ante la indiferencia del coyote. Desmayó y al ver lo que estaba fallando, no se hicieron cargo, siguieron. O como esta indocumentada de Honduras, quien perdió a su sobrina en un trailer repleto de inmigrantes. Las autoridades mexicanas enviaron un grupo especial de investigadores a los Estados Unidos para conocer del caso y conseguir castigo para los responsables de esta tragedia. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.